Apoyarme con ese like, amigo. Bienvenido, Omar Muñoz. Fue la primera vez que conoceré por dentro. Jamás fui, ni he visto ningún video. Dice Wendy. Bueno, ahora pues lo verás en vivo, amiga. Gracias. Bueno, aquí estamos. Vamos, vamos adentro, vámonos para adentro. Dice Wendy, mi hermana, fue el año pasado, vi unos videos que subió, pero su cel todo nublado. Bueno, ahora no. Hasta la media, Nacho. Bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, tres personas. ¿Cuántas? Dos. Ok. Indican a mi compañera cuántas personas son. Y luego le dan el detalle. Ok. Ok. ¿Cuántas salieron? Solo uno. ¿Estás saliendo? ¿Cómo? ¿Hay un pesita? Sí, sí. Ok. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias, Chico Plata, por tu like 15. Gracias. 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 el otro pasillo a tomar fotografías. Vascazo y González fue el encargado de viajar a Europa a comprar los materiales por los que se construyeron por el otro palacio. Entre ellos, mármoles italianos y purcos, granitos italianos, toda la hernería, láminas refrigeradas, y en tanales fueron traídos desde el bebé. El encargado del diseño del palacio fue el ingeniero José Alcaide. Y el encargado de la construcción fue el ingeniero José Peral. Vamos a ingresar al siguiente salón. En el otro pasillo les voy a hacer una fotografía, se los prometo, si no pueden ir a ver por las localidades. y se los prometen. ¡Vamos! 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 Les voy a disculpar que no estamos leyendo sus comentarios, pero cuando salgamos de aquí lo vamos a hacer allí, porque por la educación aquí, de que andamos en esta gira... nos encontramos en el Salón Rosado. Este salón fue la sede de la época de la justicia desde 1911 hasta 1974. Posterior, la gente que estuvo en el exterior de la defensa durante el periodo de la guerra. El costo minimal de este salón es el verde que fue la tercera en la plaza interior de las redes. Sin embargo, el periodo presidencial y el ex presidente José María Reyes también funcionó por despacho de la primera dama, por la ley de Reyes. Ella decidió cambiar de la verde a la chava. También aquí, sobre la puerta, vamos a encontrar uno de los primeros estudios que les va a la Corte Suprema de Justicia. Él tiene varios elementos importantes. Los laureles representan los departamentos de nuestro país. Tenemos una balanza, una espada en la representación de la justicia. Un corro frígido que representa la libertad. Un libro abierto, un libro abierto, un libro abierto, un libro abierto, que viene en la línea que al español se traduce como la ley de sur, pero no es el rey, cual es un mismo centro de ley, que es uno de los principios del derecho romano y la cual está basada en la ley de San Antonio. Y por último, cinco pabellones. Uno de ellos, que hace un libro, es el corro frígido, que representa a los cinco países de la República Federal a la cual se le da otra vez. Entonces, si tiene que tomarle uno o dos veces al otro. Les voy a dar el libro para que se pongan en favor. Y el libro es el libro para que se pongan en la zona, que resulta un libro para que se pongan en la ley de San Antonio, donde sea el dicen l�. Bueno, para que se pongan en bote. Gracias, gracias, ahí por hacer la charití del zoo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Bueno, aquí es donde los diputados se sentaban. Miren, estos eran los curules que les dicen, estos eran antes, 1911 dicen. Este es el primer palacio, el primer salón azul, o sea de la Asamblea Legislativa donde se albergaban aquí los diputados de nuestro país El Salvador. Ahí está, arriba se dice que se situaba la prensa, la prensa que cubría los eventos ahí. Bueno, bienvenido a Dordo White, bienvenido a Dordo White, bienvenido a nuestro amigo Robotron, bienvenido a Chico Plata. Bienvenida a Mireia Solano también, Mireia Solano Redondo, bienvenida. Blanca Marina, La Rosa, bienvenida. Luna Darzuita también, bienvenida a Luna Darzuita. Bueno, aquí estamos dentro de las instalaciones del Palacio Nacional que está frente a la Plaza Barrio Robotron, aquí nos encontramos. ¿Vamos por aquí, por favor? ¿Vamos por aquí, por favor? Bueno, les cuento que en esas habitaciones hay aire acondicionado, se sienten lo fresco allí. Araujo, 1913. El Manuel Enrique Araujo. Muy bien, aquí vamos a poder prestar un poco más los detalles de la lámina troquelada. Esta se hace para tocar una lámina, una corte, o los mortes, y se prensan y dejan estampado el diseño. Algunos de los detalles más finos tuvieron que hacer en dos manos, ya que el monte no podía le picar, le picarle. También cada uno de los horarios principales cuenta con un bloque de salinata y salidas al exterior, para que los diferentes oficinas de gobierno no chocaran entre ellos al momento de recortar sus actividades. Chico Plata, llévate una cariñosa en esos cuartitos, tienen aire acondicionado, dice Robotron. Sí, tienen aire acondicionado, les cuento, se siente fresco. Hace poco estaba, dice, esta mañana me tocó ir a Molino a moler el maíz, dice Jordan. Ana Guerra, Ana Guerra, buenas tardes, amigas, bienvenidas, saludos. Sonia Martínez, buenos días, buenos días, saluditos y bienvenidas, bienvenida a nuestra amiga Sonia Martínez, bienvenida. El primero que fue construido en 1866, 1870, sufrió graves daños, primero por un terremoto en 1873, y posteriormente fue destruido un incendio en 1889. En la década de los 2000, se hizo un proceso de cambio de cableado eléctrico. En él, se descubrieron partes del primer palacio, pero vamos a poder apreciar aquí que la verdad es al calor, por favor, no lo haremos en el final. Se encontraron restos de los pasillos del primer palacio nacional. En el final, se destruyó la edificación y solo quedó en pie la estructura metálica interna. Se reforzó esa estructura y se construyó el nuevo palacio, utilizando la estructura que había sobrevivido al incendio. En el final, se reforzó la estructura que había sobrevivido al incendio. Ya, tranquila. Ya nos vamos a ir. Te amo esta muñeca. Fue belleza, belleza del palacio este. Vamos a ver, Robset, bienvenido Robset. Elvita Rosa también, buenos días, bienvenida Elvita Rosa. Dicho no corran, dice Robotron. Wendy en un secreto de tu mirada es la historia Robotron. Y Mark Jordan también. Está Jordan también. Motelito del palacio nacional, dice Luna Dark Suite. Bueno, van a disculpar si no he estado allí al tanto, al 100% de sus comentarios. Pero como miren, por educación, pues no hay que andar haciendo mucha bulla aquí. Vayan a solicitar una habitación aquí. Tal vez se la dan chico plata allí, con la rica. ¿Puedes tomar una foto, por favor? Ah, vaya. No sé si se va a ver oscura o se va a ver... Si me acompañan, por favor. Bueno, sigamos aquí con los comentarios. Hace poco estaba en remodelación y lo siguen remodelando, dicen aquí. Buenas tardes allí, Ana Guerra. Vamos a ver quién más. Sonia Martínez. La fuerza que da al que alcanza a comer, que aquí ha dejado un mandado por el señor López, le acompaña a tu nuevo. Bellísima fuente. Bueno, navega sin límites en el Palacio Nacional, aquí internet delimitado, aquí, en el Palacio. Bueno, Christopher Segovia, bienvenido Christopher Segovia. Bueno, gracias, gracias. Bueno, pues ya terminó el recorrido, amigos, ya terminó el recorrido. Y salimos acá, donde está el Parque Centroamérica.